Voy a cantar un corrido, un corrido verdadero Versos de un hombre valiente que le decían el becerro Se andaba allá por las dunas, se paseaba hasta el peñazco Se emborrachaba en las cruces, fue ahí donde lo agarraron A ese pueblo de las cruces no entraban los federales Porque le tenían miedo a Eduardo Ortega Morales Se valieron de traidores que les pagaron dinero Y con una fuerte droga fue como lo detuvieron Y un saludo para toda la raza de la Mequipa Y arriba en la sierra, oiga Vinieron los reservistas para llevarse aquel preso Pero desde lequecitos estiraban el pescuezo Les gritaba Eduardo Ortega, oiga usted mi general Agarraron al becerro porque le echaron un fiar Adiós pueblo de las cruces y toda su ranchería Ya me voy para las islas A pasar mis tristes días A pasar mis tristes días A pasar mis tristes días